Carlos Gandarilla, presidente del CDE Sinaloa, dio a conocer trabajos previo al próximo periodo ordinario de sesiones de la 62 legislatura. El Partido Revolucionario Institucional es respetuoso y ha sido siempre respetuoso de las leyes electorales y en ese sentido nosotros sabremos estar muy vigilantes y muy cuidadosos de quienes son nuestros representantes en los diferentes cargos de elección popular, cumplan a cabalidad con esa encomienda de cumplir la ley. Sabemos y hacemos un llamado muy respetuoso no solamente a las diputadas y a los diputados, sino a todas aquellas personas que tienen una aspiración legítima de un cargo de elección popular, que se mantengan respetuosos de la ley. Los buenos ciudadanos son los que respetan la ley y serán considerados como buenos políticos aquellos que sean muy cuidadosos y respetuosos de lo que la propia ley establece. Y en ese sentido mañana estará dándoles una capacitación muy amplia, especialistas en el tema, para poder abundar en ese tema tan importante. y que tienen que ver también con temas ya inherentes de la propia legislatura. Hay situaciones o normas que se están modificando a nivel federal y que a nivel estatal se tienen que armonizar y tenemos la obligación, tienen más bien los diputados la responsabilidad de cumplir con esa función. Y hoy por la mañana, con eso iniciamos, precisamente con temas que tienen que ver con el cumplimiento de la armonización jurídica de toda la legislación federal.